Señores, los opositores de este país nos han puesto, José Maracayo, a analizar spots gubernamentales. ¿Por qué decidieron retirarse? Decidieron retirarse hace una semana y pico. Como ellos dijeron, que van solos, y eso y al matadero, pues no queda más que analizar spots de Abinader que son mucho más interesantes que cualquier cosa que puedan grabar o puedan decir la oposición ahora mismo. Sí, bueno, Abel dijo que... Que va a abrir el despacho de la primera dama, pero tú lo es fifarrata, ya eso lo analizamos. Qué buena promesa esa de campaña. Esa campaña, esa promesa sí la va a cumplir. Sí llegaría, ¿no? Voy a abrirle el despacho a mi mujer ahí. Coyo loco, pero... Coyo loco, en el sábado ya no se dicen. Nosotros lo hemos hablado, eso no se dice. Y con el puerto al lado, ahí, mira... Sí, eso viene, esa bicoca. A mí me explicaron que la primera dama de ese entonces, doña Margarita, se blindó heavy porque era el PNUD también, que estaba en varios de los financiamientos de programas que, digamos, que patrocinaba y que aplicaba la primera dama, el despacho de la primera dama. Ahora, te voy a decir una cosa. Yo no sé cómo las mujeres están exigiendo igualdad de derechos, imagínate, y son las primeras, muchas, lo he visto en los comentarios, que apoyan ese tipo de programas de primera dama. ¿Qué es eso? Eso es un residuo de la monarquía, es un residuo del machismo. Primera dama. De lo que ella critica mucho, que es el patriarcado. Cuando usted ha visto, o sea... Patriarcado. Hemos visto las mujeres que han llegado a la presidencia de los países, ¿y hay primeros caballeros? No. ¿No? No hay primer dama. No, por Dios. Primer dama. Primer dama. Soporto, soporto, porque si hay ellos y ellos y todes... Cuidado que no... Dama. No censuran. No censuran. Diablo, coño. Ok, rápido. Guillermo Moreno, señores. Guillermo Moreno es el... Parece ahora mismo José Maracayo como el candidato vicepresidencial. Oh, sí. Parece el vicepresidente de Luis Abinader. Y le están dando, señores, muchísima importancia. Hablábamos a inicios de semana del spot ese que salió, ¿no? Pleno lunes, ¿no? En la tarde salió ese spot de Guillermo Moreno junto a Luis Abinader. Luis Abinader diciendo... Lambiéndose unos con otros. Sí, sí. Y diciendo a Abinader básicamente la promesa de campaña de Guillermo Moreno, ¿no? Seguridad, lucha contra la impunidad y, bueno, un ministerio de justicia. O sea, justicia independiente. Justicia independiente. Eso es lo que promete el señor Guillermo Moreno. Y la ofensiva continúa. Continúa. Y uno se da cuenta cuando sigue al señor Mauricio de Benguechea en sus headquarters de Instagram y también de Twitter. El dijo, él ahí anunció otro spot. Bueno, otro spot no. Hay dos spots más. Hay dos spots nuevos. El primero es de un tipo, un velocista, estilo Félix Sánchez, ¿no? Saltando vallas. Obstáculos que tuvo este gobierno y logros. Tres logros. Primero, pandemia. El segundo, la impunidad. Venció la pandemia. Venció la pandemia porque saltó el obstáculo. Sí. Y supuestamente venció la impunidad. Y el tercero, los 10 millones de visitantes, ¿no? Fue eso que logró. Recuperación del turismo. Recuperación del turismo. Los millones de visitantes. Logró los millones de visitantes, qué sé yo. Y termina con este velocista mirando a la cámara y diciendo que como que todavía falta. No recuerdo qué dice exactamente. Como que todavía falta más. Lo mejor está por venir. O lo mejor está por venir. Vendiendo lo que está haciendo este gobierno desde el día uno. Vienen cosas buenas. Vienen cosas buenas. ¿Cristo viene? Sí. Eso mismo. Cristo viene. Y las obras públicas paralizadas. Cristo viene. Y los tigres negociando su impunidad. Lo que tú sabes que tienen cola de telargo. Todo ese tipo de cosas. Todo ese tipo de cosas. Todo esto viene. Todo esto viene. Creo que esa venta de esperanza me parece un refrito. Como también esos logros. Se sabe cuáles son esos logros. Además, la valla, que son blancas. Son como blancas, ¿no? Son blancas las vallas. Esa de la pandemia debió ser un poquito morada. Debió ser un poco lila. Vamos a detenernos en los obstáculos para analizar. Sí, sí. Por eso te digo. El primero, que es la pandemia. La pandemia. O esa pandemia. Debió ser un poco lila. Porque si hay algo que tenemos. Un poco no, Edwin. Yo diría que entera. Lila, ¿verdad? Lila entera. Entera, entera. Ah, pues está bien. Está bien. Yo quise ser indulgente con el gobierno, pero tú no. No, recuerda bien la actitud del PRM en oposición. Es verdad. Con la pandemia. Negacionista. Casi mi ley. Casi mi ley. Negacionista. Y una vez llegaron al poder, todas las medidas que criticaban del PLD para combatir la pandemia, ellos la asumieron. Incluso recuerdas que eran ellos los muy críticos con el asunto de los que les queda, de que los que quieren instaurar, aprovechar la pandemia para instaurar una prisión colectiva donde surge este dictador. Alcatraz. Hay una serie de cosas. Inmediatamente tomaron el poder. Lo mismo. No solamente lo mismo. Los recrudecieron. Por supuesto. Estado de emergencia, estado de emergencia, estado de emergencia, estado de emergencia eterno. Yo caí preso. Claro. Yo caí preso porque el toque de queda era a las seis de la tarde y yo venía de trabajar y tuve inconvenientes. A las seis y quince de la tarde, una redada allí en el nueve. Me agarraron preso y me metieron en un calabozo como cualquier otro, como un delincuente. Y me encerraron en un cuartico lleno de personas allí. Y el cuartico infectado de tú sabes qué. Que uno no podía ni siquiera sentarse porque si te sentabas te ibas a ensuciar el culo con la mierda de otro. Yo viví eso, men. Yo viví eso. En el gobierno del PRM. Sí. En el gobierno del PRM. Cuando el PRM, estando en oposición. De la negacionista. Criticaba eso. No nos dejan hacer campaña. Eso es prisión. Eso es que si yo qué. Sí, es verdad. Es verdad. Bien. Entonces, esa valla debería ser morada, ¿no? Debería ser morada. Está bien. Yo decía más o menos teñido de lila ahí, un poco claro, pero ya tú dices que es morada completa. Porque si ellos dicen que superaron el obstáculo de la pandemia, pues con la técnica del PLD. Fue con la técnica. Exactamente. Exactamente. Es verdad. Es verdad. Vamos a darle esa. Morada. Entonces, de tres, bueno, le quedan dos. Vamos ahora con la impunidad. ¿Cómo tú evalúas la impunidad, entonces? ¿Ha combatido la impunidad este gobierno? De hecho, te voy a hacer una crítica. O sea, no debería estar esa valla de la impunidad, porque es un ministerio independiente. O sea, si vamos a un sentido estricto, un ministerio público independiente, no debería colgarse ese lauro de inmediato, porque ella, ella actúa ahí, doña Miran Germán, como ella entiende, y él no tiene ningún tipo de intervención. O sea, él solamente la nombró, pero ella tiene una total libertad, supuestamente. Y entonces, ¿qué tú haces celebrando eso? No, y además, ¿qué resultado hemos tenido de todos estos juicios? ¿Qué resultado? No, no tiene ningún resultado. Y de hecho, todos los casos, vamos a ver, porque la impunidad está muy relacionada también al ejemplo que pueda dar el incumbente que esté de momento. Es decir, los míos cometen un acto delictivo, bueno, cero impunidad. Vamos, hay que castigarlo, voy a poner el ejemplo en la casa. La palabra impunidad cobra mucho más valor cuando se aplica de esa forma. Pero si vemos que, ¿qué ha pasado con los casos de corrupción de este gobierno? ¿Qué ha pasado con los casos que se han denunciado? No, no, que el único que se sometió y que fue a juicio de fondo y todo. El de Maisichel, no me acuerdo el apellido, el de la lotería. Está libre. ¿Está libre? Entonces. El caso estuvo, parece que, mal instrumentado, las pruebas no fueron concluyentes, bla, bla, bla. Pam. Está libre. Mira, lo de Fulcar, señores. Las denuncias de Fulcar, que fueron validadas por el propio presidente de la República, quitándolo de ahí. Es decir, es el presidente de la República que dice si Fulcar es culpable de todo lo que se le dice, porque lo quitó. Pero no solamente validado por él en esa acción. Porque de alguna manera lo protegió, lo mandó fuera del país. El ministro actual de Educación, ¿qué dijo? No, yo... Aquí yo encontré un desastre. Yo encontré muchísimas cosas. Le tiró mucho a basura a él. ¿Qué pasó? Pero a ese mismo ministro dijo que hasta lo amenazaron con quitarle su vida. Porque estaba descubriendo mafia. Y el Ministerio Público Independiente, ¿qué pasó? ¿Por qué no investigó ese tipo de cosas? Se están celebrando uno con otro. Nos engañan, nos mean desde arriba, diciendo que son serios también. Creo que es conveniente decirlo. En la LA semanal más reciente, en su rueda de prensa, donde lo que hacen es exhibir... Eso no es una rueda de prensa, eso es un infomercial en vivo, live action. Donde el más reciente, el contralor, que no está para hacer auditoría, porque es un funcionario nombrado por el presidente, y ahí se contamina todo, estaba felicitando a todos los funcionarios públicos, porque lo que encontraron fueron faltas menores. Hermano, quien audita es la Cámara de Cuentas. No es usted. Qué felicidad. ¿Qué felicitaciones tiene usted que dar? ¿Qué felicitaciones del diablo tiene usted que dar? Entonces, los periodistas ahí, como idiotas, la mayoría, no sé si todos, ¿no? Pero como idiotas y como focas, aplaudiendo eso. Nadie pregunta nada, nadie dice eso, que estoy yo aquí hablando. Martín Esposo creo que lo dijo el otro día. Pero, presidente, yo entiendo que usted no nos quiere engañar. No, sí, nos quiere engañar. Nos quiere engañar el presidente. Nos quiere coger de pendejo. Qué impunidad del diablo. O sea, ya, dos de esos obstáculos no han sido vencidos. El corredor debió caerse ahí. Sí, debió caerse. Debió caerse. Pero mal caído. El único que yo creo que trascendió fue el del turismo. Vamos a ver. Yo creo que el del turismo trascendió, José Maracayo, porque este gobierno fue muy audaz. Eso no quiere decir que fue inteligente, pero fue muy audaz al abrir el país cuando otros estaban cerrados en plena pandemia. Y empezaron a recibir visitantes agresivamente. Yo creo que eso se mantuvo. Eso fue, repito, algo audaz. Yo no sé si correcto. Claro que no fue correcto. No sé si correcto. Yo entiendo que no, pero fue audaz. Motivaron el turismo interno para empezar a mover económicamente a la industria del turismo, que estaba muy paralizada. Y nada, después de eso siguieron haciendo esfuerzos y no le ha ido mal al turismo. Pero como Carlos Pineda, nuestro gran amigo, yo no creo que a largo plazo el turismo sea como un músculo a exhibir demasiado por un gobierno. Y más el turismo que ofrecemos. Porque eso se puede acabar. Estamos en los albores de una tercera, de un tercer conflicto mundial. De gran escala. ¿Tú sabes lo que eso significa? Menos visitantes. O cero visitantes. O cero visitantes. Entonces, lo saltó. Yo creo que sí que lo pasó, Maracayo. Para los tiempos malos que estamos viviendo, me parece que se la voy. Vamos a darle esa. Creo que es el único obstáculo. Mediante un método moralmente muy cuestionado. Porque es un método donde pone el riesgo. Se logro el objetivo. Bueno, pero pones en riesgo la salud pública. La mayoría de países estaban, además, la mayoría de países estaban cerrados al turismo por el asunto de la pandemia. Tú agarras y, como dice Edwin, audazmente expones al país y lo abres. Obviamente, vas a tener una gran recesión de todas las personas que se ven impedidos a ir a otros destinos. Destinos que eran su primera opción antes de la República Dominicana. ¿Por qué era su primera acción antes de la República Dominicana? Por una falta de competencia de la República Dominicana. Pero que en el momento en que, bueno, no hay otra opción. Esto es lo que me queda, la República Dominicana. Pues ahí vinieron muchísimos turistas. Pero, ¿qué te digo? Es una medida, fue una medida moralmente criticada porque estabas exponiendo al país, al peligro que representaba el contagio de la pandemia en ese momento. Que yo no lo vi, yo no lo vi prudente, pero obviamente, caímos en un gobierno de empresarios. Ellos sí están protegidos. Pero el pueblo no. Así que, ese obstáculo, moralmente, tiene su señalamiento ahí. Yo no lo veo como un logro. Lograron eso. Ahora, hay que reconocer en este caso, la labor educativa y de oposición de Juan Ariel Jiménez. Porque Juan Ariel Jiménez, no lo conoce Juan Ariel, bueno, miembro del Comité Político del PLD, exministro de Economía y Planificación, del último gobierno peledeísta, de Danilo Medina, él le hizo la corrección al ministro de Turismo y al ministerio en sí, y a este gobierno, diciendo, espérate, es que no son 10 millones de turistas. El crucerista que viene no es un turista. El turista tiene que pernoctar en el país. Un crucerista viene y va, ya, viene un ratico y se va. Entonces, hicieron la corrección. Millones de visitantes. Por lo menos, creo que hay que reconocerle que ahora ellos manejan bien, ¿no?, el tema semántico, 10 millones de visitantes. No son 10 millones de turistas. Claro. Económicamente no hubiera ido mejor. Pero ya, finalmente, el otro spot, porque tenemos que mencionarlo, es el de Hipólito Mejía con Guillermo Moreno, jugando dominó. Yo no sé cómo el PRM puede hacer otro spot jugando dominó, porque yo, cada vez que veo un spot jugando dominó, lo que me acuerdo es el presidente de la República, Luis Abinader, conversando con Varsovia, prometiéndole, curándole que no se iba a reelegir, ¿no era? Que no se iba a reelegir. Oye. Eso fue viral el mismo día que él anunció la candidata, o sea, la aspiración, la reelección. Y ahora hacen este video otra vez jugando dominó. Sí, con Hipólito Mejía. Pero yo creo que la verdad es que es una gran adquisición Hipólito Mejía. Recuerda que Hipólito es el, para mí, uno de los grandes opositores y el único opositor, para mí, al que Luis Abinader tiene que decir, ey, espérate, espérate, que habló el presidente Hipólito Mejía, es él, ¿no? Cuando él habla, ¿no? Y cuando él se expresa, que se expresa con esas como dualidades, esa ambigüedad. Por ejemplo, cuando él dijo en un programa de radio que él respetaba la decisión de llevar a Guillermo Moreno y que él sabrá, porque él tiene sus asesores, pero de inmediato le tira flores, le paseo tablado, le arma a Omar Fernández en esa misma entrevista, porque dice, inclusive, que hasta familia de él, medio emparentado, porque es Domínguez, por el lado de la mamá de Omar, y que además él no tiene culpa, el muchacho es bueno, y no tiene culpa de la cosa que haga su papá. ¿Sabes por qué dio esas declaraciones? Hipólito Mejía, hablando de esa forma tan cariñosa de Omar Fernández, en ese momento, la dio para presionar a Luis Abinader. Es un zorro político. En ese momento... ¿Tal personal por qué? Por el asunto de Carolina. Acuérdate que había mucho temor en el sector de Hipólito Mejía de que Luis Abinader no apoyara a Carolina como debía apoyarla. Y la amenaza entonces de Hipólito Mejía es, bueno, vamos a ver, porque ahí está Domingo Contreras. Y yo soy amigo de Danilo Medina. Soy amigo de Danilo, y este muchacho me quedó bien. Sí, Omar me está cayendo bien. El hijo de Leonel, de mi rival político, pero él me quedó bien. Y hasta me dio familia. Entonces eso, eso es una gran adquisición. Claro, claro. Y la orden, acuérdate, que después de eso, ¿qué pasó? La orden de Abinader a David Collado. Amigo, súbase en el carro de la caravana de Carolina y álcele la mano, por favor. Sí. Sí, sí, sí. Por ahí viene el asunto. Después cumplió, pero bajo presiones declaratorias como esa de Hipólito Mejía. Entonces yo entiendo que con todas estas acciones, desde la cabeza, desde la estrategia del asesor de Luis Abinader, a nivel de marketing político, de estrategia y todo, señor Mauricio de Bengo Echea, ese conocidísimo politólogo colombiano, pues está feo en Omar Fernández. Lo veo feo. Sí, le hicieron capicúa ahí en el juego. Sí, le hizo capicúa. En el spot. La capicúa fue por Omar. Le hizo la capicúa a Omar y además están ahí. No reconozco a uno que tiene una camisa azul, pero yo sí reconocí dentro de los jugadores a Edi Olivares. El siempre afable, estimado Edi Olivares, hombre fiel, hombre siempre de Hipólito Mejía, ex juez de la Junta Central Electoral, que hizo un gran trabajo ahí. Creo que lo único, o sea, el único punto luminoso, o de los pocos puntos luminosos que tenía esa Junta Central Electoral encabezada por Roberto Rosario era el amigo Edi Olivares. Entonces, señores, eso es lo que hay. Así nos tiene la oposición, hablando de la campaña de Luis Abinader porque decidieron darle la victoria al asistir separados. Cometer ese grave error. Ahora, vamos a analizar este spot que tenemos a Hipólito Mejía jugando a domino de frente, ¿no? Sí. Con Guillermo Moreno. Quiere ser más semiótica, ok. Bien. Como yo te decía, en el spot que vimos, la conversación, alabándose uno con otro, de Luis Abinader y Guillermo Moreno, que dentro de los tantos mensajes que da, es un mensaje directo a la oposición de, bueno, mi alianza rara con Guillermo Moreno, lo es, es rara, pero es de verdad. Rara, pero es de verdad. Estamos unidos. Cosas que ustedes no pueden hacer. Y se complementa ahora con, bueno, Hipólito Mejía, que es el hombre que tiene contacto con Danilo Medina, que es amigo de Danilo Medina. Eso, eso es interesante, eso que dices. Entonces, mira, Hipólito. Tú dirías que es como una parte, es una parte, de alguna manera, es como una parte de Danilo Medina dándole su anuencia. Totalmente. Mira cómo está Hipólito Mejía, aquí apoyando 100% a Guillermo Moreno. Bien, eso está claro. Ahora, qué mal queda, o sea, qué mal queda Guillermo Moreno antes, ante la gente que una vez confió en él, ante aquellos 60 mil votos de conciencia que pudo lograr en una de sus candidaturas a la presidencia. Que yo recuerdo que lo llamamos así. Aquí hay 60 mil personas que que tienen conciencia. 60 mil disidentes. Sí. Y yo recuerdo que dentro de los Yo voté dos veces, por bien, mamá. Yo también. Yo voté dos veces. Yo recuerdo Mi entonces novia me dijo, pero tú estás loco. Con lógica, ¿eh? No, no, con lógica. A mí el PLD me daba por arma público. Mi entonces novia estaba en la Universidad del Estado. Recibí unas ayudas que daba el gobierno de entonces de Leonel Fernández, a los estudiantes, ta, ta, ta. Es unos programas ahí que tú puedes decir de repente que son asistencialistas meramente un tanto politiqueros, pero ayudaban. Y entonces novia lo necesitaba. Y me dijo, no, yo no voy a votar por él. Está loco. Guillermo Moreno. Bueno, pero sería un... Y eso es. Y eso tú tenías que entenderlo. Un sentimiento de agradecimiento. Sí, de agradecimiento. Que... Muy noble de su parte, pero incorrecto. Porque no tiene... Pero había que respetarlo. Esos programas sociales... Esos programas sociales no... Es nuestro dinero. Es una recolecta que hacemos entre todos para ayudarnos entre todos nosotros. No es que un presidente de la República saca dinero de su bolsillo, de su sudor de la frente. No. Yo sé que no han creado. No, eso no hay que agradecerlo. Yo sé que sé que no han creado. Sí, lamentablemente el pueblo mexicano lamentablemente es así. Piensa eso, ¿no? Pero yo recuerdo que en el año 2012 cuando Hipólito contra Danilo Medina se decía que que Guillermo Moreno iba a declinar a favor de uno de ellos dos. y Guillermo Moreno decían, no. Yo apoyar a cualquiera de ellos sería frustrar a las personas que pertenecen a mi partido que son una cuota moral y de conciencia en el electorado dominicano. Frustrarlos. Eso quedó en el pasado. Mira cómo ahora tiempo después vemos a Guillermo Moreno jugando dominos con su gran amigo Hipólito Mejía. y lo vemos muy feliz ahí. Creo que le dieron clase de actuación a Guillermo Moreno porque lo actúa muy bien no solamente allí sino también en el spot del Senado aquel, ¿no? Una actuación Edwin Cruz como pocas actuaciones aquí en la República Dominicana. Está actuando bien. Muy bien. Ya está mostrando un dominio escénico. Eso por ese lado. Lo hizo en el debate. Recuerdo cuando el caso de Odebrecht cuando él dijo señores aquí hay que citar a Hipólito Mejía ahí sentarlo ahí para que dé declaraciones sobre el caso de Odebrecht. Hay que imputarlo al que ahora le está juzgando dominos. El Panama Papers las cuentas offshore del presidente Abinader. Del presidente Abinader. Dios mío. Hay que investigarlo el presidente. Dios mío. Hay que investigarlo a ver que fuera la legitimidad de eso. esto está podrido podrido. Podrido. Bueno. Bueno. Nada señores. ¿Qué opinan ustedes? Esta es la quinta pata. José Marcayo de Incruz. Recuerden suscribirse, activar campanita y compartir el contenido para seguir creciendo como lo hacemos día a día. Gracias.